Un amor de un condenado, lléveme de la mano, todo rejijo abejando la miel, y al igual estará. Hoy me fue el fascino del mundo, pues con su hija más, trabajaba para el porfandar, tras descansar. Ok, vamos a ver el tiempo acá para quitar perdón, vamos a hacer la inscripción de la página. Gracias, gracias Daniela, por animar. Y desde el día de la reina, me mencionabas, abeja reina, abeja reina, devoró y se da más. Que vino, sabía, abeja reina, abeja reina, abeja reina, abeja reina, abeja reina. Y el sacrificio. Y aquí me reconozco al señor el grupo de hombres, y los caballeros del estiro. Hoy. Yo prefiero un trono mejor de tu regal, y los caballeros del estiro. Y aquí me reconozco al baño, y los caballeros del estiro. Dejo el sol, pero nunca te dará tu sombra, el amor, mi querida señora, me reconozco a los caballeros del estiro. ¡Gracias! ¿Dónde estarás, amor? ¿Qué te darán de ciena? ¿Qué te cobrirá? ¡Aveja reina! ¿Dónde estarás, amor? ¿Qué te darán de ciena? ¿Qué te cobrirá? ¡Aveja reina! Ahora que se emocionamos con la trata de las inmortales de esto que se llama ¡Mi cóndice! ¡Huyen! ¡Aveja reina! Tener más bien amor Dice la gente que está aquí por mí es pecado Que no decida los que cuenten permitidos Esto que sienta en el alma y la vida Tener más bien amor Dice la gente que está aquí por mí es pecado Que no decida los que cuenten permitidos Esto que sienta en el alma y la vida Oye, un servetito Bienvenido Y ahora que el macho No quiero también El macho me gusta el que creyó Ah, órale El macho me gusta el que me sigue a despertar El macho me será un marco Mira, mi puñado es el del gorro monta De pared conmigo, eh El macho me gusta el que me sigue a amor Ah, sí, 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 sí Ah, sí Chimichanguito, chimichanguito, chimichanguito Direes conmigo, quines conmigo, quines conmigo Me miresotigo y salva en el pech Un、揄, quines conmigo, quines conmigo ¡Adiós! Los amigos de Colima también comenzaron para allá Los amigos de Colima, miren lo más, de Colima Los de Colima se vienen a la púlgrana por visitar, aquí nos vamos a visitar también La gente de Europa, la gente de Michoacán, la gente de Nueva York ¡Saludos! Saludos a la gente de Colima, está por aquí que pasamos en esta tarde calurosa 37 grados centígrados, esto es un parque que nos estamos visitando Nos estamos ya con bastante calor, pero una pirámquita bien helada, una michelada Y en cuica como la doble la estima, que está muy bien ¡Saludos! Saludos señoras y señores, continuamos con más señores con la corte de cocina En esta tarde, como me gustan, el día maravilloso, alegrado a Nico Para que sigan divirtiéndose, ¡Bienvenidos todos! Ya la señora cambió el nivel ¡Ya se lo agarré! ¿Ya se lo agarré? ¡Ya se lo agarré! ¡Oye, este chaparro hace que va aquí en el valle ya! ¡Mira nomás! ¡Ánimo, chaparro! ¡Aquí lo hubo en su página raza! ¡Mira! ¡Se puede como el chaparro, nueve hijos! ¡Ya le pegó! ¡Ya le pegó! ¡Ya le pegó! ¡Aquí lo hubo en su pie! ¡Aquí lo hubo en su pie! ¡A la ciudad de Palo de Vecera! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Quiere seguirnos con este CEO ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!